Si fuese verdad que no es un pacto multipartidario en cualquiera de los lugares donde milité, se hubiera brindado asesoría jurídica ante cualquiera de los ataques que sufrí. No solamente eso, sino que habrían administrado de inmediato la ruptura del marco de censura que se planificó en mi contra. Es más que obvio que Infernet es un programa que está hecho para condicionar a idiotas. Es tratar de plantearle a un montón de personas que se idioticen y que dejen de pensar, de razonar y de usar la lógica y de emplear la lógica para poder analizar la realidad. Si el esfuerzo que tienen que hacer es tanto, el esfuerzo de difamación, están confirmando que el esfuerzo es el de la censura, la censura de evidencia. Esto es más de lo mismo, ya lo vuelvo a repetir, es un hacer tiempo constante porque ninguna de estas partes que me censura enfrenta a derecha alguna ni a poder de derecha alguno. Absolutamente ninguna. Y los propios compañeros que tienen la misma radio saben muy bien que este programa pacta con la derecha, los que hacen Infernet, lo saben perfectamente los demás programas de Femme la tribu. Y lo avalan completamente, así que es un poquito al pedo la discusión que dan mientras tengan esa clase de situaciones así en la radio. Va a ser siempre bastante al pedo las discusiones retóricas que da la radio.